Esta noche cantaré la urianguera, de otra vez la bolera, de alguna fiesta, dale oh, dale oh, vamos a ser campeón. Esta noche cantaré la urianguera, de otra vez la bolera, de alguna fiesta, dale oh, dale oh, vamos a ser campeón. Esta noche cantaré la urianguera, de otra vez la bolera, de alguna fiesta, dale oh, dale oh, vamos a ser campeón. Esta noche cantaré la urianguera, de otra vez la bolera, de alguna fiesta, dale oh, dale oh, vamos a ser campeón. Esta noche cantaré la urianguera, de alguna fiesta, dale oh, dale oh, vamos a ser campeón. ¡Gracias!